Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales programaron actividades por el Mes del Ambiente. Construyeron soportes para estacionar bicicletas con el objetivo de fomentar el uso de este medio de movilidad. Proyectarán películas con temáticas ambientales para un posterior debate y finalmente pintarán un mural en la universidad. Esta semana es la semana de las bicicletas, así que en relación a este vehículo que es ambientalmente el más amigable, queremos fomentar que la gente en la universidad use bicicletas. Así que nos dimos cuenta que hay bicicletas, aunque son pocas, pero las pocas que hay no tienen un lugar para estacionarse. Entonces decidimos hacer estacionamientos porque hay muchas ideas de reciclaje para estacionamientos, no necesariamente se tiene que mandar a hacer un estacionamiento. En este Mes del Ambiente, Surforestales tiene las próximas dos semanas, tenemos la proyección todos los jueves de una película con una temática ambiental y posterior a ese vamos a tener un debate de algún profesor de la universidad o de algún experto del tema con relación a la película. Y después de esto vamos a tener, en la última semana vamos a pintar un mural y tal vez si se puede vamos a tratar de pintar algunas de las bancas del centro con temáticas como la minería y algunas cosas. Entonces esperamos contar con la participación de todos. Inició el curso alemán dictado en la escuela para la innovación educativa. La capacitación está orientada a los niveles básicos y avanzados y cuenta con la acreditación necesaria para gestionar becas de movilidad estudiantil a Alemania. Quería comentar que está abierta las inscripciones para la capacitación en alemán. La Escuela para la Innovación Educativa ha generado un programa de internacionalización que fortalece con un acuerdo con el Servicio Alemán de Intercambio Académico en el cual ofrecemos la capacitación en alemán para los niveles A1, A12, B1 y B2 y que tienen ya la acreditación de la DAD. Por lo tanto, una vez que egresan y tienen su certificado, al presentarlos para proponerse para becas de movilidad, esos certificados ya están acreditados, no tienen que volver a sentir. En el marco del Día Mundial del Ambiente, fecha instituida por la Organización de las Naciones Unidas, se desarrolló un seminario en la UNCE conmemorando la fecha. La jornada contó con disertaciones y actividades orientadas a la generación de conciencia ambiental. Se trata de un programa importantísimo que es un esfuerzo en común de ambos ministerios, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Producción del gobierno de la provincia, que tiene por objetivo el de educar ambientalmente a todos los chicos de la provincia, participan todos los establecimientos educativos, tanto públicos como los de gestión privada también, generando, creando espacios verdes educativos. Los materiales los brinda el gobierno y son importantes premios también los que les va a dar, porque el objetivo primordial es educar a través de esos espacios verdes educativos y generar una conciencia ambiental. ¿No?